Las vacunas son seguras, son eficaces y hasta la vacuna más ineficiente es mejor que la enfermedad. Yo que he visto muchas enfermedades infectocontañas prevenidas por vacunas y sus complicaciones y he visto los beneficios que las vacunas tienen en muchos otros escenarios, además porque el impacto de esta enfermedad no solamente está en la salud individual y la salud pública. El impacto económico es increíble porque nos enfermamos los adultos económicamente activos. Claro. Se enferma tú dejas de producir. Cuando se enferma tu hijo tú dejas de producir también porque no puedes estar pendiente. No dedicas el mismo tiempo ni calidad de tiempo. No está interno, entonces. Ya sabemos la importancia de vacunarse. ¿Qué más vamos a decir a la gente para motivarla? Pues Sara, una pregunta, sí, haciendo como de un poco de abogado del diablo. Las personas que están opuestas a la vacuna dicen es que el vacunado también se enferma, es que el que se ha vacunado también puede morirse, es que el que hubo incluso una persona que me dijo, pero mira, Alba, tú has visto lo que dice esa vacuna de Pfizer, lo que te ponen a firmar cuando te va todos los descargos. Y yo le respondí a esa persona y tú te has dedicado a leer, por ejemplo, todo lo que dice que le puede pasar a tu novia cuando toma pastillas anticonceptivas. Por ejemplo. Entonces quisiera, doctora, que desde su labor de médico, por favor explique que todo lo que nos tomamos, ya sea una aspirina, es que yo no sé ni cómo explicarlo, porque yo, la vacuna lo que reducen son posibilidades, no son un escudo protector contra todo. Señora, hay gente que en su cama se muere. Usted lo que está haciendo es reducir posibilidades. Dentro de, o sea, de las cosas que se pueden, por ejemplo, aquellos que tienen un riesgo para padecer diabetes, pueden retrasar la aparición de la enfermedad con un estilo de vida saludable, pero tarde o temprano la van a desarrollar. Cuando ya usted se ha denominado como diabetes, usted puede tener una mejor calidad de vida tomando las recomendaciones al pie de la letra, pero como quiera la enfermedad va a progresar. Pero usted va a vivir más años y mejor si sigue las recomendaciones. Algo similar es con las vacunas. No existen, no solamente de coronavirus. No existe en el campo una vacuna 100% efectiva. Toda la investigación en vacunas está enfocada en encontrar esa vacuna que sea 100% efectiva, no solamente para coronavirus, sino para todas las enfermedades que tenemos. Yo creo que eso aplica a todo, porque hablando incluso nuevamente de anticonceptivos, no existe un método anticonceptivo que 100% te garantice que no te vas a embarazar. Claro. Excepto cuando definitivamente estás inhabilitada. Hay otra cosa y entonces, exacto. Pero si eres una mujer sana y fértil, puede una sola, una sola, solamente olvidar. Pero es más, hay personas que han quedado embarazadas teniendo un dium implantado. Oh, Dios mío. Por ejemplo. Sí, sí, hemos escuchado esta historia muchas veces. Una persona, una mujer como un dium que sale embarazada. El que va a nacer, nace, no importa qué. Pero yo creo que es importante también eso que acabas de mencionar. Absolutamente todo tiene algún efecto adverso, incluso hasta el agua. Ayer, hace unos días comentaba con un colega, estamos hablando de usar antibióticos, de esto, que es usarlo, que si no. Y decía, no, porque solamente el agua, yo diría, hasta el agua no es, a veces no es buena, porque cuando un paciente tiene problemas renales, si se sobrehidrata, el riñón no trabaja bien, ese exceso de agua puede acumularse en sus pulmones y complicarlo. Es decir, que hasta el agua, dependiendo de las circunstancias, puede ser dañino. Y si es por morirnos, bueno, ¿y qué pasa? Nuestro país está en una falla, y si en este momento se le antoja temblar. Claro. Pero además, yo siempre lo he dicho, lo único seguro que hay en esta vida es la muerte. Es lo único seguro que usted se va a morir. Reduzca las posibilidades. ¿Cuántos años? Usted no sabe. ¿De qué manera? Usted no sabe. Pero de que se va a morir, se va a morir. Nadie es eterno. Así es. Pero si existe una causa identificada, que pueda propiciar o adelantar eso, y existe también algo, una alternativa, que pueda evitar eso, quizás a destiempo. Exacto. ¿Por qué no? Porque no, exacto. Y hay que valorar, hay muchas cosas. Yo no soy, yo trato de mantenerme siempre como en una, en la, bueno, en la talvia. No tomo ninguna acera. Cuando hay que felicitar, se felicita. Cuando hay que atacar, se ataca. Pero hay que valorar, claro, Pinky diría, pero eso es su deber, no hay que aplaudirlos. No hay que aplaudirlos, pero hay que reconocer que han cumplido con su deber como Estado y que se ha garantizado el acceso de la vacunación a todo el que quiera vacunarse, que no todos los países. Caramba, no me gusta, no se se queja. Nosotros éramos líderes en vacunación. Empezamos a vacunar primero que muchos países de Latinoamérica. Y qué decir, y me quedo en Latinoamérica. Hay todavía países en otros continentes que no han podido vacunar ni siquiera un 10 por ciento de su población. Y aquí no se ha vacunado el 70 porque simplemente no ha querido. Así es. Así es. El sacrificio ha sido grande desde el primer momento. Fuimos de los primeros países que puso dinero para desarrollar la vacuna de AstraZeneca con el compromiso de que nos iban a incluir dentro de los 10 primeros países. Lo recuerdan aquello que se iba a hacer y que estamos y dimos no sé cuántos millones entre el sector público y el privado. Al final aquello no iba a cuajar, no iban a llegar a tiempo y se buscó el dinero y hemos. Nadie puede decir que ha faltado vacuna aquí. Si hubiese faltado una, ya usted sabe, le entran a candela a este país por las cuatro esquinas. Entonces las tenemos. Ha habido variedad de vacunas. Nadie puede decir no, aquí trajeron una sola porque no, no. Ha habido variedad dentro de la que ha aprobado la OMS. Todo lo que sabemos. Se ha hecho de manera voluntaria con llamados. Se han buscado opciones. Se ha puesto casi en cada esquina un lugar para vacunarse. Se ha hecho campaña. Todo, todo lo ha habido por haber. Y todavía cuesta trabajo que la gente dé el paso. Imagínese ahora con los niños. Sepamos, hoy hablaba con un ex ministro de salud pública y le preguntaba por su nieto. Muy pequeño, muy pequeño. Y me dijo, ¿tuvo COVID? Oígame eso. Un niño de dos años. Entonces, creo que hay que atender el llamado del mundo científico. Preguntar, escuchar. No seamos ignorantes. Aún lo seamos, aparentemos no serlo. Y eso se aparenta preguntando, mire, no sé. O yo me lo sé, pero explíquenmelo usted, porque hay gente que lo dice así, para no aparentar desconocer algo. Qué bonito es preguntar. Lo peor o lo doloroso sería que por no preguntar, murieras. Así de sencillo. Entonces, yo le pediría a todos que tomemos en cuenta esta nueva opción que da el gobierno ahora para vacunar a los niños entre 5 y 11 años de edad. Que los adultos no dejen de hacerlo. Quizás hasta incluso viendo a niños vacunarse, les dé vergüenza a ciertos adultos y digan, déjenme vacunarme. Y sobre todo, precisamente porque todavía hay una gran cantidad de personas no vacunadas que ponen en peligro a esos niños que no están vacunados. De hecho, muchos, o sea, así es lo que haya dicho, no se ha publicado, pero muchos colegios, cuando empezaron sus clases presenciales, tuvieron que parar, pausar y están teniendo clases entre semanas intercaladas porque el salón completo, con una sola maestra sintomática, se infecta la mitad del salón. Claro. Y eso es una cascada porque ese niño va a la casa y si tiene un papá susceptible, pues también. Entonces, hace, bueno, recuerdo un día venía yo de Santo Domingo y venía en autobús y me llamaba una madre, se espera y dice, no, yo ya voy en camino. Ella estaba positiva, su esposo estaba positivo y sus tres hijos estaban positivos, cada uno con diferente clínica, toda una familia infectada. Entonces, es importante la protección de los más pequeños por eso, porque no solamente ellos se protegen entre sí, también se protegen de los mayores que aún no están vacunados, pero a su vez también protegen a esas personas mayores que pueden ser susceptibles porque incluso se sabe que las personas mayores pues pueden tener una, hay un proceso de inmunodeficencia asociada a la madurez, que así como cuando el bebé muy pequeño tiene una inmunidad remadura porque le falta exposición a diferentes estímulos antígenos, una persona muy adulta también va perdiendo. Entonces, en la memoria no solamente se cae el pelo y se pierde la torgencia de la piel. También se pierde parte de la función inmunitaria. O sea, no es coincidencia que cuando vas envejeciendo, pues los achaques van saliendo. Un día eres joven y al otro día ya a las dientes va cayendo del sueño, porque uno no es igual. A medida que los sueños van pasando, por bien que uno se vea por fuera, se siente. Es verdad, es verdad. Pues doctora, gracias. Ahí está el mensaje. Créale a la doctora. Y además, como ella, otros tantos que lo comunican muy bien. Entonces, ¿por qué no creerles? Gente que estudió, que se quemó la pestaña, diríamos, para estudiar, para hacer el bien, para aportar, para salvarle la vida. ¿Por qué usted no le va a escuchar y le va a creer a la vecina que escuchó por no sé qué lado, que le dijo no sé quién? No tiene sentido. Por favor. Estamos en el siglo XXI. La idea es preservar esta especie humana que está tan cortica en este mundo. Entonces, escuchemos a las voces autorizadas. El proceso o la decisión para vacunar a los niños en República Dominicana no se tomó a la ligera. No es en medio de una campaña política para buscar votos. Se escuchó a todas las partes. Hubo discusión. Hubo elementos. Se atenuaron los discursos. Se decidió cómo comunicarlo para favorecer algo tan importante como estas jornadas de vacunación a la familia dominicana en general. Así que sigamos apostando a esto a favor de la vida. Ahora vacunando a nuestros niños y niñas entre 5 y 11 años de edad. Doctora, gracias mil. A ustedes. Suerte. Suerte. Muchísimas gracias. Lo de la suerte es por aquello del equipo. ¿Usted me entiende? La necesito, la necesito. Sí, sí. Invéntese una vacuna. A mí que nos vamos bien. Invéntese una vacuna para que bateen y ganen. A ver si por ahí sale algo. Bueno, dice una de ellos popular que los de atrás, los de adelante no van lejos y los de atrás corren bien. Yo le recuerdo, amigo mío, que usted lo blanquearon ayer. Gracias. O sea que usted también tiene que ajustar el bateo. Y que lo tuvimos. Bueno, no es mucho carreraje que ha tenido. Así que vamos, vamos. Que ayer perdimos los dos. Ayer perdimos los dos. Está bien, está bien. Estamos echados ahí. Bien, gracias. Gracias. Inviten más esporádicamente a la doctora para que vaya haciendo también los comentarios deportivos. Carmen Sara Monta, acompañándonos en este magazine que no tiene nada. Ay, Sara, gracias.